DJ Kepin es saca moto Mira mami Te acuerdas cuando antes le dábamos con el DJ Kepin es saca moto Pa' arriba, pa' abajo, lento, lento Pa' arriba, pa' abajo, lento, lento Pa' arriba, pa' abajo, lento, lento Hacho mami esos movimientos Pa' arriba, pa' abajo, lento, lento Pa' arriba, pa' abajo, lento, lento Pa' arriba, pa' abajo, lento, lento Y si se pone de par de por qué quiere potro Toma, dale, toma, dale, toma, 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 dale, toma, dale, toma, dale. ¿Te gusta esto? Pues entonces dale. Toma, dale, toma, dale, toma, dale, toma, dale, toma, dale, toma, dale, 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 dale. Y si se flora la madera, pon un clavo y un martillo y... Va a dejar que se flore, no lo pienses, dale duro y... No sé qué te gusta, no sé, vamos a darle con él. Pa' arriba, pa' abajo, lento, lento, pa' arriba, pa' abajo, lento, lento, pa' arriba, pa' abajo, lento, lento. Y eso, movimiento, pa' arriba, pa' abajo, lento, lento, pa' arriba, pa' abajo, lento, 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 lo siento, lo siento. Y si se flora la madera, pon un clavo y un martillo y... Blau, 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 blau Y esto fueron ellas que me lo pidieron En Face El Hombre de la Nación de TV Toma, dale, toma, dale Toma, 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 dale Toma, dale, toma, dale Toma, 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 dale DJ Kevin es saca mostro